Estamos tratando de organizarnos para poder traer a lo mejor una asociación que trae las llaves que lo van a utilizar como una excusa de poder levantarnos la renta y ya ven los problemas con la basura, el día que apagaron el agua en la tarde pero si lo hicieron el jueves, solo quebraron y lo dejaron ahí, simplemente vinieron, cerraron el agua y así lo dejaron Y para el siguiente día, lo que fue viernes, no vinieron a trabajar, a hacer el trabajo Estaban trabajando, pero ya empezaron tardecitos, será que como a la señora El primer día armaron todo, pero luego no lo dejaron sacar suficiente el club y se votó y ese día dejaron así, cerrado, el siguiente día que fue ayer, vinieron otra vez en la mañana y trabajaron, pero ya creo que vino otro diferente y quebró la llave, es cuando quebró el carro de arriba y ya no, ahora si no pudieron abrir nada de agua, y hasta entonces está cerrado el agua pero no hemos tenido agua por dos días, tres días El primer día vino una persona que no sabía, le digo que yo trabajo en esto de la plomería, ¿verdad? Sí Trabajo con una compañía, pero no, no estoy contratista, ¿no? Y yo le estaba diciendo el tipo de glue que se necesitaba usar, porque él no sabía, le dije, es que cuando vas a pegar una pipa de PVC blanco con ABS con gris le digo, tienes que utilizar otro tipo de glue primer y glue primer y un tipo de glue, el verde, el BIM que es el adecuado, y él no sabía Ok Ok, ya nos comunicamos con ellos, hacemos las llamadas llegó un representante, llegaron dos representantes del concilio uno del concilio y uno que está corriendo ahorita por una posición y más o menos nos guiaron, nos dejaron saber qué es lo que tenían que hacer y es más, fuimos y le enseñamos también el puente que está aquí, ¿verdad? que también se está cayendo la cosa es que se olvidan de nosotros, ¿verdad? y ¿por qué se olvidan de nosotros? porque pues somos gente mexicana, gente de color que vive en este rumbo y que ¿sabes qué? nos hace falta a nosotros, sinceramente y te lo digo yo como como por mí, pues nos hace falta una gente latina líder que nos enseñe, que nos diga, mira se hicieron esas leyes, esto es lo que hay, miren hay que pelear por ello pero es que no lo tenemos pues estamos trabajando en eso, ¿verdad? porque hay muchas injusticias y pues ya ve todo lo que está pasando y pues lo estamos viviendo nosotros, ¿verdad? y es un descontrol con las rentas o nomás llega un aviso y les vamos a subir y vamos a subirles y vamos a subirles eso prácticamente hacemos lo que ellos quieren pues es lo que le digo a él, cada año es que nos están subiendo le digo, no, pues al rato vamos a estar pagando lo que se paga en una casa, mejor nos vamos y se paga más aquí que en una yo he visto casitas donde pagan 550, 600 dólares aquí estamos pagando por el puro terror y nosotros nos hacemos responsables de todos los daños y todo cada situación presenta una oportunidad y ahorita es la oportunidad de unirnos y poder hacer cambio si, si, hacer algo, hacer un cambio no se les explico ellos en la mañana, mire, todo empezó porque tuve una conversación con mamá y las vecinas y las vecinas me dijeron que cuando se comunicaron con la manejadora de las trailas la respuesta de ella fue no, pues ustedes bien, estados listos y preparados para un desastre natural si este no es un desastre natural no, pues utilizan la agua que ustedes tienen en su casa para poder bañarse, lavarse las manos o usar el baño y eso es una respuesta muy ignorante hay una falta de respeto en tener esa mentalidad y como vamos a utilizar lo que tenemos aguardado para una emergencia cuando este fue algo que ellos han hecho esto no nos pusimos a escarbar nosotros algo provocado, si fueron ellos eso fue lo que provocó las llamadas y en cuanto hacimos las llamadas Manny respondió y él estaba trabajando tomó un break de ahí para venir a apoyarnos, a platicar con la comunidad y ver que es lo que necesitamos y es más, él hizo otra llamada y llegó otro miembro del concilio entonces tu trabajas para la ciudad no, yo este yo estoy corriendo para la ciudad yo estoy corriendo para la ciudad voy a ser el primer latino en la mesa este, soy del distrito 4 este no es mi distrito pero este es comunidad todavía te gusta involucar ahorita yo soy el el director de la mesa del Park and Rec de Girón y de Colinga y estamos haciendo files de campo para los niños ya arreglamos sus besos en Girón y este también aquí pero como me dijo el señor dijo este hay un problema si me puedes ayudar y le dije a ver si podemos controlarnos con el que se encarga de este distrito no podemos comunicarnos o yo le dije le voy a hablar a alguien más le hablé, yo vine, me agarre agua y investigué a ver que es lo que estaba pasando cuando miré estaba eso y hablé con los que estaban trabajando allí le digo eh, que pasó y también el consumen estaba sorprendido que esta pasando aquí y para la gente no tener agua 4 días es injusto las respuestas que agarre de la encargada como va a dejar que una comunidad que tiene una chiquita ahí y no le diga a la ciudad lo que esta pasando como le dije a mi me tocó nomás unas cuantas horas para ir agarrar la tienda, tienda, tienda que donaran agua la comunidad esta unida si, 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 si y es la cosa y les dije en lo que yo puedo ayudar les voy a ayudar estaba trabajando y les dije también trabajo para una organización de comunidad que las contribuciones se va para la comunidad para los niños para las becas y todo ese estrés y les dije ya no voy a poder regresar a trabajar necesito ayudarle acá y agarre mi tiempo para ayudarles porque muchas de las veces no se porque esta área se les olvida y por eso yo estoy corriendo para hacer una diferencia y decir hey, todos estamos aquí no solo una persona importa somos muchos si, si, si somos una comunidad y si necesitan pues que nos apoyen nos ayuden es privada pero todavía tiene que hacer con la ciudad y le contactaron a la ciudad cuando nosotros llegamos aquí ya cuando llegamos aquí entonces si contactaron y dijeron hey de que hablar de la ciudad pero hasta cuando ya habían hasta cuando ya habían venido cuando le dije cuando yo pensaba que era algo tan chiquito y cuando mire le digo Adam vale más que vengas ahorita y él tomó de su tiempo también que estaba haciendo algo con su familia para venir a mirar que es lo que ha pasado y igual que yo y él quedamos de acuerdo y ella estaba la historia no estaba igual y hablé con muchas muchas de la gente de la comunidad aquí y todos decían la misma cosa y como le vas a dar cubetas de agua que no especialmente con lo que está pasando ahorita sin estar sanitaria y dáselas para ellos no como le dije ahorita ahorita hablé con ella le dije fue tan fácil yo ir al pueblo y decir hey esto está pasando tenemos una situación de emergencia pueden donar agua 6 mar de volada 6 6 mar de volada 5 troficana de volada 4 tiendita chevron 6 de volada así de fácil se pudo hacer con hablar y no puedo creer que el abuso que tuvo la encargada de aquí decirle a la comunidad y a la gente de aquí lo que no estaba como ella del manager que eso pasó ok manager le voy a hablar esto pasó aquí que tenemos que hacer ok ella le dejó encargada al contratista pues yo le dije al contratista se lava las manos así exactamente tiene que haber una orden de números 1,2,3,4,5 y es lo que va a pasar cuando hablan a la ciudad la ciudad no entiendo cómo y yo y Adam Mackensen el representante del council no pudimos creer lo que estaba diciendo es una negligencia de la parte de ella y no es el primer incidente que hemos tenido así verdad aún ha ocurrido muchas cosas dentro de los años que yo he vivido aquí donde se dice bueno pues si esa señora es manejadora y no hace su trabajo que está haciendo allí verdad le digo y lo repito toda situación se presenta una oportunidad aquí está la oportunidad de poder organizarnos organizarnos y asegurarnos que si vuelve a pasar algo como esto que lo hagan correctamente verdad y que lo hagan con respeto a la comunidad y más que nada que para cuando pase esto tengan respeto hacia uno es por el respeto pues que no digan ah pues son latinos son mexicanos no 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 que vean que aquí estamos pues y que también contamos exactamente que nos toman en cuenta la ciudad cuando van a arreglar una línea o van a tirar agua del hydrid manden una nota vamos a tirar agua del hydrid vamos a limpiar las pipas a lo mejor no va a ir agua por un día allí no hubo schedule no hubo tiempo hubo pura pues adivina gente tiene niños chiquitos babies que tienen que tomar de la agua sabe que oiga ya tenía tiempo que allí una vez estuvo saliendo agua de allí edad te acuerdas? si se cree yo que era de drenaje una vez nosotros le hablamos yo le hablé a la oficina y no me contestó y lo que hice hablé a la ciudad diciendo que dije más o menos en frente de cual dirección y que estaba saliendo agua de abajo para que vinieran a checar porque estaba tirando de poquita agua pero se estaba saliendo de allí si pues yo no se si vinieron porque como yo trabajo pues ella nunca la miré aquí ah y luego yo digo pues no puede aquí y pues ahora creo que es manager también de las otras reglas del parque ah ok y dije no pues no puede aquí como puede ella también ella dijo es lo que dijo ella que ella había mirado que estaba liqueando antes antes él dijo ok porque no se arreglo porque no se arreglo es su trabajo es su trabajo aunque sea aunque sea el sábado o domingo es su trabajo si hay emergencia es y no creo que si ahora como para estos casos yo pienso que lo lo que hubiera sido que hubiera traído pues un contratista de verdad que se dedica a eso que tiene si pues oye si me habla a mi yo vengo el jueves el jueves pero ya había un problema anterior porque ya había salido agua ya estaba goteando la raíz de que ya estaban diqueando esta línea desde anteriormente es que iban a arreglar de ahí para enfrente ya ya se llevaron la parte ahí la habían dejado estaba estrellada la parte que tenía pero ya se le dio la parte pero había no había ya ves que se unen esas si 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 uno de esos estaba estrellado si entonces yo me imagino que como es plástico del gris ok ok si estaba craqueado y ese era el que iban a cambiar de ahí porque estaba craqueado después de la llave ya y hasta ahí estaban trabajando bien pero vino una persona de allá de madera conocida del señor este dueño del parqueadero el nuevo dueño y ese es el que trató de arreglarla pero no tenía experiencia oh alguien más si había otro anteriormente a friend of the owners andaba and y ella dijo que no más había contatado el primer contratista de volada que llegó de emergencia vino otro había otro señor y andaba and y ayudándole el del otro parqueadero y ese fue el que se provocó el problema ese estos otros que vinieron me imagino que cuando quisieron arreglar le dieron demasiado la llave y es cuando quebraron la llave originalmente ocurrió el jueves y voy a seguir platicando con la comunidad juntando firmas llegando al base de lo que está pasando aquí porque ya se salieron con muchas y se han salido con muchas y si nosotros nos quedamos callados van a seguir haciendo si van a seguirlo haciendo si es como hablé con no pues yo pensaba que la manager ya había sido eso si en una hora en una hora una hora se hizo tres días ajá como se llama usted Manny Ramirez Manny Ramirez y usted Alfredo Torres Alfredo Torres Señora María María ok y usted Rubén Rodríguez Rubén Rodríguez adiós